¿Qué es la paz en común con ella? Entonces, pues es una forma de vida, un discurso, unas enseñanzas muy importantes y bueno, nosotros las asumimos, nosotros las apreciamos y nos sentimos muy halagadas de que esté aquí en Reynosa y que podamos escucharla de propia voz porque hay una diversidad en la forma de vida de las personas, el reconocimiento de los indígenas, la visualización de ellos y eso es muy importante en este momento en Reynosa. Porque el tema que estamos viviendo de frontera, de crear muros, es exactamente lo contrario a lo que la doctora Rigoberta Menchú predica, que es exactamente la integración, el reconocimiento social, el trabajar juntos ante nuestra diversidad y el construir puentes para el progreso de la humanidad. Alcaldesa, ella misma comentaba que había tenido una serie de reuniones con usted en este día. ¿Qué puntos trataron específicamente sobre el tema de los migrantes guatemaltecos? Tratamos ayer, tuvimos la oportunidad de cenar con ella, la realidad, una gran experiencia y bueno, exponerle lo que estamos viviendo en el tema de la migración, de que nuestros albergues, ella lo sabe, el 80% de las personas que están, por ejemplo, en el CAMER son de Centroamérica. La forma en que se está dando esta migración, cuando son cruzando el río, son devueltos antes de que lleguen al otro lado, en vez de que sean rescatados por las autoridades americanas y repatriados a sus países de origen. La preocupación le hice saber que tengo de los jóvenes, que obviamente de 12 a 18 años, en este ir y venir y venir, que los expone a la violencia, a la delincuencia, al aprender y después llegar a sus países, o a Estados Unidos o a México, con estos aprendizajes que dañan a las sociedades. Y bueno, el aprender de la experiencia de ella, de su plática de vida, del compromiso que tiene, que tuvo, que tendrá para siempre, con el lograr mayor equidad en el mundo, lograr una ciudad más democrática, un país, un mundo más democrático, con más diversidad y con más inclusión. Ella, el gran discurso que ha tenido siempre es este llamado a la paz. Gracias.